Te quieres mejor Hola chicas Solo paso A mostrarles la mejor Faja postparte Que pude haber adquirido Me encantó Ahora me ha super bien Falta que te da un mega soporte porque trae Tres tiritas de velcro que te acomodas Aquí en medio y aparte otras dos que te ajustas a los lados Y te da un soporte Super super increíble Le voy a dejar el link Para quien la guste adquirir En verdad que es la mejor fajita que he podido probar Postparto Yo la adquirí en tamaño grande El L Lo daba el primer mes Y ahorita en mi segundo mes estoy usando el tamaño mediano Y vean Me encanta Y se sienta uno super cómodo Hola chicas Ya estamos hoy a sábado Un 10 de octubre Ya ando aquí arreglándolo Porque vamos a salir Y pues vamos a empezar un nuevo blotcito Y vean como traigo Los gramos Vamos a empezar un nuevo blotcito Así que Ahorita las vuelvo a ver un ratito más ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡Ay no! ¡Jajaja! ¡Vuelta acá, Tom! ¡No! ¡No! ¡Para aquí! ¡Para acá hay salubritura! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Me sentamos chicas! Vendamos en una prueba, suami, pianguis, no sé cómo lo conozcan. Y hay de todo lo que buscas y encuentras. Maquillaje, ropa, lo que buscas. Y vean, hay extensiones, pestañas, maquillaje. De todo. Vean, hay muchísimas cosas mexicanas, artesanías, ropa económica. ¡Hola! Aquí hay más ropa fresca. Y vamos a alcanzar, acá hay ropa interior, masafato, cosas para celular. Lo que buscas se encuentras. ¿Te gustas, ok? Bueno, chicas, aquí andamos buscando suéteres, porque ya se ven a comprar el frío. Y pues, allá andamos buscando suéteres para el frío. Bueno, esas luces están súper bonitas. ¿Cuánto? Un dólar. ¿Cuánto? Un dólar. ¿Cuánto? ¿Cuánto dólar? Gracias. ¿Cuánto? ¿Qué haces, chiquita? Dí, thank you. ¿No dijiste gracias? Póngatela, papá. Póngatela, lenteza. No, qué soldado, cu. Una chica, yo ando viendo, miro. Yo ando viendo, miro, chicas. ¿Qué? ¿Qué? Listo. No te pasa ya para que te veas porque aquí no puedes. Diles, hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Y chicos? Miren, una grande. Sí, está bien grande. La troné. Quiero un helado, pero si me como el helado, no voy a ir con hambre a la chica. Ya mejora el rato. A ver si pasamos por otra caletería. Con debería, ¿cómo es? Con debería, caletería. Mira, me traen mis pasteles todos revolcados. Miren, rompan una bujita. Sí, rompieron una. Uy, rompieron otro. Miren, chicas. Estos son los mejores pasteles de todo California. Uy, se ve tan delicioso. Es más antes de que lleguemos a la casa porque a la casa ya no llegara este polvo. No se ve tan delicioso. No se ve tan delicioso. Solo salió una. A ver. ¡Oh, no lo rompan! Se rompió solo. Aquí anda. Aquí anda. ¿Qué es lo que está pasando? ustedes no ven la burbuja que está la gota aquí está cayendo aquí pero está cayendo aquí oye, déjese la quito venga, ya no está más, más ok, no era tan fácil ¿te acuerdas cuando mi hermano, mi papá hizo una grande burbuja? ¿qué pasó? ya veo como estaba no, 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 no está nublado, mira, ya ve mira, está bien nublado por allá decía, pero decía como un 40% de lluvia no, pero te veo no, ¿dónde? ¿puedes comien a un lado de eso? no, no te abocoras y les bye ya se acabaron las burbujas hola chicas, solo para mostrarles ya no más, que de lisa, por Dios es el pastelito que les digo que compramos ayer una, pulga, suami, kiambis no sé cómo lo conocen ustedes pero está súper delicioso no encontraron un pastel, un mátrico pastel sí hoy es día de fe tarde, es domingo así que voy a darme un gustito comence mi café helado y también está delicioso de white chocolate mocha ya es mañana, hoy no tomé, se me olvidó ya me lo estaba comiendo y me acuerdo deje dejar les enseño a unas chicas que está delicia pero mañana les muestro cómo me lo hago está, es todo lo que dicen a la mañana me hago un café, sí está súper fácil y sabe igual de delicioso que los des las cafeterías prestigiosas a las que vamos a comprar carísimas no es verdadito porque no sé quién llegó hola chicas bienvenidas a un nuevo vlog más hoy es lunes 12 de octubre y pues vamos a empezar chicas son las 10 de la mañana hoy sí nos levantamos más tarde porque hoy no hubo clase y el enano tuvo día libre así que aprovechamos para dormir un poquito más aquí anda mi bizcochito estoy tratando de dormir para que me deje hacer té, desayunar para poder salirme a gusto el enano ya está en la sala viendo televisión como es su día libre pues se está aprovechando así se levanta temprano y aunque no tenga clases de todas maneras se levanta temprano y cuando no hay nada que hacer porque cuando hay cosas que hacer me cuesta trabajo levantarlo fines de semana que a veces tenemos que salir y eso ya he dormido hasta tarde y no queriendo salir y tengo que levantarlo pero cuando no tienen nada que hacer así se levanta tempranito así que hoy vamos a empezar el vlogcito hoy no vamos a hacer gran cosa espero y pues les guste el vlog porque pues vamos a estar solo aquí en casa bueno voy a lavar solo voy a lavar ropa al bizcocho porque ya no tiene ropita como le he comprado así por montón solo le estoy comprando como para que tenga para 15 días porque pues ellos la van dejando súper súper rápido ahorita ya tengo una bolsa llena de ropa que ya dejó entonces pues solo le estoy comprando así como conforme va ocupando y pues sí tengo que estar yendo a lavar a cada rato porque pues se entusia y lo tengo que cambiar al menos 3 o 4 veces al día pues sí usa bastante ropa y no me le alcanza para los 15 días tengo que lavar antes de los 15 días y pues es lo único que tengo planeado hacer hoy ir a lavar así que me voy a llevar a lavar y ahorita pues hacer de desayunar les voy a mostrar el café que les mostré ayer que estaba tomando como hacerlo para quien guste y no sepa pues ya va a saber como se lo sabe idéntico chicas al de cualquier cafetería que compres solo aproximadamente compra lo que es los ingredientes pues que no es muy gran cosa solo es leche, hielo y pues el café la almíbar de café ya se las dejé como realizarla aquí en el canal de vlogs que antes era de la postería aquí búsquenlo en recetas dulces y ahí van a encontrar como elaborar la almíbar de café y también van a encontrar como elaborar los frappés que es súper fácil y pues quedan súper ricos y así no tienes que gastar muchísimo porque un frappé bueno al menos aquí nos sale uno grande como en 6 dólares y en México salen más o menos como en 35 pesos o sea que sí sale bastante caro y si tú los elaboras te puedes gastar algunos 50 sí más o menos algunos 50 pesos te puedes gastar en elaborarlos y pues dependiendo el sabor o si quieres un sabor sencillo eso si ya quieres como Oreo, Nutella pues si te gastas unos 100 pero pues te dura para bastantes frappés bastantes porciones así que chequen el videíto y pues háganlo ustedes mismas chicas y como siempre ya saben que les estamos compartiendo cositas bitsitos, ideas para que ahorren y pues no hacen de más igual en el canal de maquillaje ahorita estamos con la temática de temporada que son maquillajes de Katrina maquillajes de Halloween estaré subiendo este semanito un maquillaje de cómo elaborar una Katrina y también voy a elaborar uno para niños así que estén pendientes vayan y chequenos allá visítenos al canal de maquillaje también para que pues como siempre les digo chicas elaboremoslo nosotras mismas y nos ahorramos bastante dinerito que pues no está de más ahorrar y pues así aprendemos a hacer cosas y pues tenemos algo que hacer porque pues hay veces que está uno nada más de que hay que hago no sé qué hacer pues así ya tienes una idea para estar haciendo en casa y no aburrirte así que chequen aquí nuestras recetas dulces chequen también el canal de maquillaje las invito para la que guste puedes aprender algo y ya estamos compartiendo bastantes ideas y pues ahorita chicas ya me voy a dar una media alineadita no me voy a peinar porque me voy a dar una peinadita y me voy a cambiar después voy a salir a hacer desayunar porque ya bueno desayuno al muerto porque como les digo ya son las 10 de la mañana ya no es solo desayuno ya vamos a hacer desayuno al muerto ya cayó ya cayó mi bizcocho me lo voy a dejar aquí un ratito dormido además le voy a poner su música porque solo le voy a poner su música porque sin su música no se me queda aquí en su cuna solo en el cuarto no tiene que oír ruido o sentir que está alguien para poder quedarse el tranquilito aquí yo puedo hacer mis cosas en la cocina tranquila así que déjenme doy una garrita de tigre y ahorita las vuelvo a ver para mostrarles como se hace ese delicioso café bien chicas esta es mi baja postparto vean les digo que me encanta porque tienen esos 3 clips que se ajustan a la medida que tú necesitas y estos que te ayudan a dar como más soporte a los lados y en cuanto aparte la tela es súper buena con las lavadas pues no es de esas cajas que a los 2 o 3 lavadas se aflojan y pues ya no te dan soporte no ha durado bastante me encantó y lo que más me encanta también es que vean por la parte de atrás trae como un corte para los muslos entonces no es de que te sientas y se suba y esto es todo incómodo no se amolda tu cuerpo entonces pues andas a gusto todo el día y ni la sientes aparte de que pues andas súper cómoda súper protegida y esta es mi faja postparto que yo he estado usando después de mi cesárea así que aquí les voy a dejar el link la compré en amazon a 25 dólares no se me hizo nada de cara y pues de muy buena calidad chicas y bastante cómoda como les digo así que para quienes se interese aquí les voy a dejar la información en el link y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahora utilizo esta de diario y la de Neutrogena la utilizo solo cuando voy a hacer un maquillaje que quiero que dure más. Pues ahí si me utilizo mi cremita de Neutrogena. Pero esta la utilizo de diario. Hidratan igual. Pero pues si, el precio es muchísimo más accesible de la de Gliss. Solo lo aplico en todo mi rostro. Vomito la parte de los ojos porque ya pico una diferente en mi cuello también. Recuerden que en nuestro cuello también me hace falta. Hidratación y cuidado. Y como ya hice el video, traigo ojeras de mapache. Vean. Más aparte de las ojeras que ya me estoy cargando ahorita por las ojeras peladas con el escocho. Pero pues si traigo ventaja de maquillaje. Voy a utilizar un poquito de esta. Voy a utilizar el ar de Garnier. Con mi esponjita voy a limpiar todo mi ojo. Con cuidado. Ahí está. Ya no te llame que para ahora. Y lo único que te hago es aplicar esta. Esta es la que estoy aplicando ahorita en mis ojos en la noche y en el día. Esta me llevo en... No recuerdo bien si en una bolsita de Itzy o en una cajita de Wattichar. Pero me llevo en una de las suscripciones de cada mes que les muestro. Casi todos los productos chicas que yo utilizo son esos que me llevan en mis suscripciones. Porque me gusta usarlos para mostrárselos. Si, si funcionan, que tal, que tan buenos son los productos que vienen en la suscripción. Ahorita ya está casi que me termina esta de Itzy o en la noche. Vean. No sé si recuerden que en febrero les mostré que me llevan una cajita de Wattichar. Y me encanta, chicas, porque vean como le quito esa textura porosa a mi rostro. Se me ve mi rostro como suave, como radiante. Y es gracias a esta granita. A pesar de mis granos, vean. No se ve como maltratada, como deshidratada. Se ve bastante cuidada, así como nutridita. A pesar de mis granitos. Ahorita estoy utilizando este aceitito que me llegó en una bolsita de Itzy. Que es para los granitos. A ver que tal. Como les digo, ya no utilizaba nada de Adnet. Siento como que... Eso hace como que me salga mal. Y... Mi bálsamo de Oz. Listo. Y con mi lápiz de Shein. Solo medio acomodo mi ceja. Uy, eso me ha despertado. Solo le doy una acomodadita. Voy. Me gustan estos que son así de maderita Porque me ayudan a Ya, ya Me gustan estos que son de madera Para de diario Porque me ayudan a solo rellenar Y pues no tengo que trabajarle tanto A mi ceja Para el día a día Pues sí, es fácil y rápido Así que esto es todo lo que hago, chicas En mi rutina En maquillaje de diario ¡Suscríbete! ¡Cayote! 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 Bien chicas, vamos a poner chiquiela ¡Muy divertido! Tengo ya mi almíbar de café que aquí en el canal ya hay un video para hacer ese almíbar así que me voy a poner al gusto, dependiendo de que tan cargado lo quieras así le ponemos de arriba yo le puse tanto así todo mucho, pero ya le puse mucho y ahora voy a poner mi crema de preferencia a mi me gusta mucho esta de White Chocolate Mocha de Starbucks voy a poner un chorretín de crema y voy a poner leche normal hasta el top hasta el top y ya, que hermina sucede me encanta como se ve el café cuando lo se ve bajo y listo ya está mi café frío y listo ya está mi café frío y ya está mi café frío esta crema me encanta también la de coffee meal de vainilla también está bastante buena y cual otra hay una de como especies de coffee meal también que está también buena, tiene como canela de coffee meal también se le gustan es de irlandés creo que anda de sabor irlandés algo así de coffee meal es un botecito naranja el azul es el de vainilla pero el naranja este también está bastante bueno y pues no olviden que la almibar aquí en el canal está en recetas dulces esta es la receta para que la haga y puedes dejar en su casa bastante en mi bar y así nunca les falta su cafecito el café lo puedes hacer a gusto de cada quien lo único que cambias es la crema y al gusto de la persona bien sea de vainilla como a mi me gusta esa de white choco de moca hay muchísimas variedades de sabores y de marcas también y eso es a gusto de cada quien bien yo le pongo y pues eso ya es la decisión de cada quien el sabor se la quemen y la marcas y pues ven chicas yo a la mañana no tengo dieta en la mañana de segundo almuerzo lo que se me antoja ya de las 5 en adelante ahí si ya trato de no comer cosas ni tan dulces ni tan grasosas como más bien fruta o si acaso un cafecito pero ya no de estos sino un café americano normal o un poco de azúcar con un poco de azúcar y alguna dos o tres varietas o un poco de azúcar si se me antoja algo así calientito pero casi siempre mejor nada más una fruta o un poquito de comida pero pura comida ya se tortilla y esto lo que se come ya después de las 5 ya después de las 7 y media de plano ya no comí nada ya solo agüita y pues para en la hora de las luces esto es lo que voy a almorzar bueno desayunamos y les digo que somos nosotros cuando nos levantamos tarde porque ya son como las 11 ahorita ya lo que me cambié y eso y va a ser mi sándwich con jamón y espinacas un pancito y mi café así que dejen como y al gratuito las mías y 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 aquí están los queso birrios y 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